Comunidad del barrio Cortijillo denuncia que ladrones han hecho de las suyas en este sector de la Comuna 3. En video de cámara de seguridad se observa que entre las tres y media y las cuatro de la madrugada de este lunes 20 de marzo, un sujeto aprovecha la soledad y falta de iluminación del sector para cometer el hurto. El hombre, quien desde la esquina viene jalando un cable que según los afectados indican que es del servicio de internet, a medida que el cable va soltando, el hombre continúa jalando con fuerza y caminando hacia atrás. El ladrón al parecer logra su cometido y huye del lugar sin que nadie se percate de lo sucedido. La comunidad de este sector pide a las autoridades hacer más presencia en la zona para que hechos como este no se sigan presentando en el distrito.